Se inauguró en el Centro Universitario de Los Altos la exposición fotográfica Aguas, Ríos y Pueblos, en la galería ubicada en el edificio de rectoría. El corte de listón estuvo a cargo del profesor e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Occidente, Eleodoro Ochoa García, quien hizo una referencia sobre la problemática del agua. Afrontamos una crisis global del agua, un verdadero holocausto ideológico en el que las víctimas son invisibles, lejanas y sin rostros, prescindibles en nuestra conciencia. Esta exposición de Pueblos y Pueblos da la palabra a estas personas, a la vez víctimas y luchadores por un mundo más justo, digno y sostenible. Su raya tal vez no tenga la solución a los problemas, pero los sufren directamente y por ello merecen ser escuchados si no se encuentran. Temacapulí fue puesto como ejemplo de Pueblos que en la actualidad viven problemáticas a causa de la construcción de presas. No muy lejos de aquí, en los casos que están en una línea recta de 30 kilómetros, es donde se encuentra Temacapulí, que seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de ese pueblo, hemos estado trabajando aquí en la región de los Altos por unos años y créanme que estas palabras que aquí nos expresan, Pedro Arrogo, para otras regiones del mundo, para otros continentes, son totalmente válidas. Para muchos, un pueblo como Pueblos que en la capital y el sujeto puede ser totalmente prescindible, para muchos son gente invisibles, para muchos. Ellos dicen, es que ellos no tienen la solución a los problemas del lago en Guadalajara. Guadalajara es una gran urbe que se necesita de un charla, etcétera, etcétera. Y dice, y los descalifican, incluso pues en las mesas de diálogo que se han tenido con las autoridades diciendo, ellos no tienen la razón, ellos no pueden dar la solución a un problema de carácter técnico, de carácter ingenieril. Pero lo que nos dice esta exposición es que ellos, nada más por la razón de sufrir directamente la problemática, en este caso de la migración, nada más por eso merecen ser escuchados y que no se encuentran. Imágenes que muestran los agravios originados por la escasez de agua en algunas partes del mundo, y la desaparición y desplazamiento de pueblos por la construcción de presas, son las fotografías que conforman la exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo viernes 1 de noviembre. Como parte de las actividades en la Semana de Innovación Educativa y Formación Integral en Cualtos. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.